Pregunta aquí, Robinson, dice, en Sudamérica está pasando lo que dijo el hermano profeta en su libro La Visión, David Wilkerson. Dice, estas son las cosas del porvenir, pregunto, y después dice, ¿por qué una profecía sin solución? Es la pregunta que le hacen. Si oyeron un audio ahorita que salió ahí, decía David Wilkerson, es que me puse a buscar de cuándo fue que él publicó este libro, yo me acuerdo de él, fue en 1974, yo tenía en ese momento, creo que son 18 años, así que me acuerdo bien de eso, pero, ¿por qué profecías sin solución? Bueno, realmente no entiendo mucho el sentido de la pregunta, ¿por qué profecía sin solución? O sea, ¿qué es lo que él quiere preguntar? No sé, esa es la... O sea, ¿qué solución esperas para que esta profecía, que se cumpla? O que como que el propósito, no sé, para qué sería, digamos, no sé, no sé la pregunta, pero tal vez nos pueda volver a... Las profecías es la historia narrada hacia adelante, ¿verdad? Es la historia narrada hacia el futuro. Todas las profecías bíblicas están completamente selladas y están abriéndose ahorita en el tiempo que vivimos. Como Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, sella las palabras de este libro y hace 2.600 años que Dios le revela a Daniel el futuro de Israel. En la famosa semana 70, Daniel no lo entendió. Él creía que iba a Dios a restaurar ya a Israel después de que venían de 70 años de la cautividad babilónica. Y estas profecías selladas hasta el tiempo del fin, que es donde nos encontramos, y yo podría agregarle algo. Realmente no estamos en la última generación, estamos en las últimas horas de la última generación, porque ya no son los días o los últimos días que estamos viviendo, sino las últimas horas de los últimos días. Y ahorita estamos comprendiendo las profecías de Daniel y entendiendo claramente el plan de Dios, de que Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes y que el propósito de Dios para Israel es uno y el propósito para la iglesia es otro. Y esto lo encontramos en la doctrina del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia únicamente los cristianos nos vamos a ir, porque dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12, que los que estamos en Cristo, o sea de Pentecostés a nuestros días, la iglesia fue establecida, antes no existía la iglesia. Entonces el judío es una cosa, el gentil es otra cosa, no tenemos por qué querernos hacernos judíos y los judíos siguen con sus tradiciones, aun cuando muchas veces creen en Cristo como el Mesías. Pero en Pentecostés la iglesia fue unida, formada, amalgamada, identificada, porque somos el cuerpo de Cristo y todos los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, nacimos de nuevo, fuimos regenerados y ya somos de Cristo, no nos falta nada, no nos falta otra experiencia, nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús nada más. Entonces la iglesia es la que se va en el arrebatamiento, los que estamos en Cristo, los judíos de Adán hasta Cristo, hasta la cruz, van a resucitar en la segunda venida de Jesucristo. Daniel 12 del 1 al 3, vendrá entonces la angustia sobre muchas personas, la angustia de Jacob, la tribulación como le llamó Cristo, y entonces vendrá Dios por el pueblo que Él se reveló a ellos en el Antiguo Testamento. Entonces cuando hablamos de la profecía de David Wilkerson, pues realmente de verdad no es una profecía porque no está escrita en la Biblia, fue algo que Él vio, Él lo llamó una visión, Él lo dijo en los 70, me acuerdo muy bien, yo no estoy profetizando, es algo que yo vi en el Espíritu y que puedo realmente comunicarles a ustedes que Nueva York se va a convertir en un centro tremendo de confusión, de temor, etcétera, etcétera, y parece ser que es actualmente lo que está sucediendo. Pastor Alucin, bueno, gracias a todos los que están escribiendo y son tantas que a veces uno está tratando de leer una pregunta y empiezan a entrar un montón más, pero giran mucho en torno ahora que mencionó el tema de las profecías bíblicas y en eso preguntan sobre Isaías 24, que habla sobre el juicio de Jehová sobre la tierra, si esto es parte de lo que estamos viviendo hoy día y si esto hará que Babilonia se levante nuevamente. Entonces, para ver qué opina usted, Pastor. Qué bueno que citan en Isaías 24, porque es un pasaje que he estado estudiando últimamente, porque fue escrito hace 2.700 años y se podría llamar un pasaje apocalíptico, así como casi todo el libro de Isaías se considera casi como el apocalipsis del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 3, Isaías 24, que la tierra será vaciada, saqueada, porque Jehová lo ha pronunciado, destruida, enfermó el mundo, enfermaron y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Pongamos atención detenidamente en lo interesante que a continuación vamos a leer. Se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes, número 2, falsearon el derecho y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 9. No beberán vino, no habrá alegría a los que la bebieran, quebrantada será la ciudad, toda casa sea cerrado para que no entre nadie. Esto no es coincidencia. O sea, este es un pasaje que está hablando acerca de la condición en la que el mundo iba a terminar. Y nos dice la Biblia que una de las razones por las cuales Dios está permitiendo estas pandemias, como comenzamos al principio a explicar, tsunamis, terremotos, y hay una convergencia ya casi de... Ahorita estamos en Dallas y está lloviendo, no debería llover, debemos estar ahorita en primavera, etcétera, etcétera. Los huracanes que vienen ahora, los tornados, etcétera, etcétera. Es algo que nos habla que la naturaleza está en contra de nosotros. Y lo dice, ¿por qué? Porque hemos traspasado las leyes. Los seres humanos no somos dioses. Entonces Dios nos marcó una línea y nos dijo, no pases para allá, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte, porque si lo usas, mira las consecuencias que vas a tener, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cruzamos esas líneas, se llama transgredir las leyes de Dios. Y hay una consecuencia natural, lógica, que atraemos sobre nuestra vida cuando cruzamos la línea, cuando atravesamos un alto, una luz roja, que nos van a dar un ticket o una infracción la policía, porque estamos transgrediendo las leyes. No podemos evadir, acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Pero lo más interesante de eso es que en segundo lugar dice que falseamos el derecho y quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Bueno, en Malaquías capítulo 2, que es el último libro antes del Antiguo Testamento, Él escribió esto hace dos mil quinientos años. Me dirán por qué ya no voy a aceptar sus ofrendas. Malaquías 2, versículos 13 y 14. Y les dirá Dios, porque te acuso o te culpo de que has sido desleal con la compañera de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El primer pacto que Dios estableció fue el matrimonio. Es un pacto indisoluble, como lo dice la palabra de Dios, con algunas excepciones, desde luego, como lo establece 1 Corintios 7, Mateo capítulo 19, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al punto en el que hemos llegado, damas y caballeros, familia de Dios, donde ya el matrimonio se ha redefinido, donde el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, este es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Y esto Dios no lo va a permitir. Ya hemos llegado a aceptarlo, a hacerlo normal. Y cuando es normal ante nuestros ojos, y ya no discernimos entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que todo es una zona gris, es cuando el hombre ha llegado a una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 1, que significa sin discernimiento entre el bien y entre el mal.